Autoridades ambientales hicieron un urgente llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basuras en sumideros y canales, ante la inminente posibilidad de que aumenten las lluvias en la región. Con el objetivo de evitar futuras emergencias como inundaciones y cortes de agua en la ciudad, autoridades para la gestión del riesgo y bomberos hicieron un llamado de alerta a los habitantes de Cali y el departamento para que eviten a toda costa arrojar desechos y basuras a los canales de aguas lluvias, sumideros y alcantarillas. Dicen que la responsabilidad es conjunta entre la comunidad y su manejo de alertas en esta segunda temporada de lluvias. Los organismos respondemos ante un llamado, pero cuando llegamos al sitio encontramos que no está esa colaboración por parte de la ciudadanía. Esto es un problema que día a día se acrecenta y aquí tenemos que trabajar todos en conjunto. El ciudadano es el primer respondiente ante una situación de activar la cadena de llamado, pero si no tenemos ese compromiso de ciudad, los problemas cada día van a ser mucho mayores. Mientras que el DACMA también explicó que Cali posee árboles de gran dimensión que pueden alcanzar hasta los 30 metros de altura, muchos de ellos han sido afectados por intervenciones privadas en andenes y vías. Por eso el llamado es a cuidar el patrimonio arborio, que también permite sobrellevar las consecuencias de cambios climáticos y evitar las islas de calor cuando regrese la temporada de verano. Pues de llegar el fenómeno de la niña, como está previsto, las lluvias en el país se extenderían hasta febrero del próximo año. Por eso es importante hacer las labores de limpieza por cuenta de los usuarios de estas situaciones y a su vez nosotros con los operadores de aseo, que son los encargados de la poda de los árboles, hacer esa permanente limpieza de ramas que de pronto pueden estar en conflicto. Es importante mencionar que entre 69 y 70 por ciento es la probabilidad de que el fenómeno de la niña llegue al país a mitad del mes de septiembre, subiendo las precipitaciones según reportes internacionales. Con el propósito de evitar tragedias, el DACMA recomendó a la comunidad no buscar refugios en sitios metálicos altos ni bajos árboles, no hacer deporte en medio de las tempestades y se recomienda no hacer paseos de ollas ni otras actividades en las riberas de los ríos durante esta época.